Todas las empresas deben tener elementos innegociables. ¿Y qué son esos elementos innegociables? Aquellos sobre los cuales nadie puede pasar por encima, no importa quién sea, cuál cliente, cuál socio, nadie. Déjenme contarles una historia que precisamente hoy traíamos a colación con uno de nuestros clientes. Yo le decía, venga, cuando yo estaba muy joven, estaba cerca de los 26 años, tenía una compañía que veníamos trabajando obviamente muy fuerte, muy duro, creando productos muy chéveres, innovadores, y por eso de los esfuerzos comerciales apareció un cliente muy importante en Colombia, una compañía del sector de la metalmecánica que fabricaba equipos y formaletas. Esta compañía, pues habíamos llegado a un acuerdo de unos servicios de hosting, imagínate tú la época, ¿no? 2006, entonces nosotros hicimos la página web, su hosting, teníamos sus correos electrónicos, olvídese, mire, si tú estás viendo este video, de pronto te parezca raro, pero no tenían plataforma Gmail, nada. En esa época había que tener sistemas donde uno gestionaba los correos para clientes. Pero no vamos a alargar eso, que eso no se trata de la historia. Un día cualquiera, pues me dice nuestra gerente comercial, vea, ingeniero, esta empresa está atrasada, ya lleva tres meses y no ha pagado los servicios de renovación, y pues tomamos la decisión sencillamente de cancelarle el servicio, pues apaguele el servicio, déjeme ver qué dice el contrato. Ah, el contrato dice que el pago es anticipado anual, así se había pactado, y pues sencillamente di la orden de cancelar el servicio. Créanme que no habían pasado ni cuatro horas de cuando di la orden de cancelar el servicio y la primera llamada que yo recibo, la recibo en un tono absolutamente vulgar, pero vulgares groserías que realmente no escuchas tú a diario, y era el gerente de la empresa, diciendo que, bueno, mil barbaridades, no lo vamos a repetir aquí porque Instagram nos va a censurar. ¿Qué sucede con eso? Entonces, primero, entonces eso, después me llama el abogado, el abogado me amenaza con demandarme, que me va a demandar por todos los daños y perjuicios por haber desconectado a su brillante empresa del planeta. Yo le digo, señor abogado, si usted es abogado, lea los términos del contrato, en el término del contrato dice que el pago es anticipado no, es que nosotros decidimos que vamos a pagarle a usted vencido, porque es que nosotros no tenemos por qué andar pagando servicios anticipados. Para resumirle la historia, digamos, el trato fue tan vulgar, tan agresivo, que sencillamente lo que le dijimos es, bien pueda, proceda, haga lo que quiera. Yo tenía 26 años y tenía una empresa muy pequeña, creciendo apenas, y estaba enfrentado a una compañía que fácilmente era la empresa más grande del país, de su sector, abogados llamándome, pero más allá de eso es el tema central, la grosería con la que en ese momento fuimos tratados por esa gran empresa que hoy no existe, tengo que contarles, hoy no existe esa gran empresa en nuestro país, me recuerda mucho eso, de qué elementos tenemos que son absolutamente innegociables, que no se pueden negociar y que nunca los deben negociar en tu empresa. Para resumirles el cuento, después aparecieron muchos clientes, nosotros seguimos creciendo, pero nunca permitimos negociar la grosería con ningún cliente, fuera el valor que fuera el contrato o el servicio. Es importante que tu empresa tenga los tuyos, no tienen por qué hacer los mismos míos, pero es importante que tengas los tuyos. Un abrazo.